¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del desafío de conservar los ecosistemas antárticos. Mantenete frío, que no se te quemen las ideas. Así que, con el calor que hace afuera, amerita para hablar del tema. ¿Quién nos acompaña? Perdón que... Sí, ¿tu nombre? Gabriela Mataloni. Nos acompaña Gabriela, de la Universidad de San Martín. Así que, no hago más preámbulo, te lo dejo todo a vos y te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias. Muy bien el freestyle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Gabriela Mataloni. Ah, no te querés desprender de tu micrófono. Para que te pegó toda la vuelta. ¿Me desenregás el paso? Sí. Ahí va. Gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela Mataloni. Soy profesora de la Universidad Nacional de San Martín y soy investigadora del CONICET. Y les quiero contar sobre este temita que tenemos que, entre tanta crisis ecológica y ambiental a nivel global, quizás no lo tenemos muy en cuenta, que es la conservación de los ecosistemas de la Antártida. Bueno, para poder hablar de esto, tenemos que empezar preguntándonos, ¿alguien sabe quién gobierna la Antártida? La Antártida no es un país con un presidente, ¿verdad? ¿Quién gobierna la Antártida? Bueno, ya lo vamos a saber. ¿Cómo se organiza la investigación científica? Y después, hablando de los ecosistemas, bueno, ¿qué sabemos de la flora y la fauna antárticas, aparte de las típicas postales llenas de pingüinos? ¿Y qué puede hacer la ciencia para protegerlas? Bueno, ¿quién gobierna la Antártida? Hay un sistema internacional, hay un instrumento jurídico internacional, que es el sistema del Tratado Antártico. El Tratado Antártico fue firmado inicialmente por muchos países, entre ellos Argentina, y es un instrumento jurídico internacional, que entre otras cosas, esto es muy importante, consagra a toda la Antártida a la paz y a la ciencia, y regula toda la actividad humana que se hace en la Antártida. La investigación, la logística, el turismo, algunas actividades económicas, etc. El Tratado Antártico tiene una secretaría permanente que funciona acá en Buenos Aires, acá cerquita del Obelisco. Bien, ahora, para poder gobernar la Antártida, para poder hacerlo sabiamente, hay que tener información. ¿Quién provee la información para saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en la Antártida? Hay un comité científico internacional, que es el SCAR, el Scientific Committee on Antarctic Research, que es también un organismo internacional y que está dividido en distintos grupos de trabajo que se especializan en distintas disciplinas científicas, y que desarrollan programas de investigación. Bueno, ¿qué conocemos de las flores y las fernas antárticas? Aparte de los pingüinos. ¿Alguien puede nombrar algún otro ser vivo? Ballenas, muy bien. Ballenas, orcas, focas, acá tenemos una, foca de Wedel, focas bebés, pájaros también, acá hay un ave que puede ser muy amorosa o muy terrible, que es una escúa con su pichoncito. Pero fíjense que empiezan a aparecer en las figuras, aparte de estos bichos tan emblemáticos y tan bonitos, empiezan a aparecer otro tipo de organismos. Fíjense esta cobertura así de musgos, ¿sí? Hay plantas en la Antártida, inclusive esta plantita que hay acá es un pariente del clavel y que es una especie endémica de la Antártida, vive en la Antártida y nada más. Y también hay muchos, pero muchos, una enorme biodiversidad de microorganismos. De hecho, en ese charco que estamos muestreando ahí disfrazado de teletubis, fíjense el color que tiene el agua, que parece pinoluz, eso es una enorme concentración de un alga microscópica, ¿sí? Entonces, los microorganismos también tienen mucho que ver en esto. La nieve a veces en la Antártida se puede ver, y esto dio lugar a algunas publicaciones de divulgación científica en el año pasado y el anterior. La nieve se puede ver de colores, ¿sí? Ese color se lo dan también organismos microscópicos que pueden vivir en la nieve. Entonces, la importancia, digamos, es que, fíjense, no solamente tenemos los pingüinitos que suben la cuesta, sino que tenemos un ecosistema muy complejo donde todos estos seres vivos, los musgos, los líquenes, allá hay una gaviota, los pingüinos, los bichos que se comen los pingüinos, como la focaleopard, están interactuando, ¿sí? Es todo un ecosistema que es necesario conservar. Bien, ¿cuáles son las medidas actuales de conservación de la Antártida? El sistema del Tratado Antártico estableció 72 SAEPS, que son zonas antárticas especialmente protegidas, ¿sí? Ahora, esta protección se puede haber asignado por el valor de conservación ecológica de un área en particular o no, o puede ser porque sea un área de valor histórico, ¿sí? Puede ser un lugar donde había una cabaña donde durmió Amundsen en la carrera al polo. Entonces, ¿qué pasa? Esas 72 zonas especialmente protegidas pueden no ser adecuadas para la conservación biológica. De hecho, la preocupación en este sentido es cada vez mayor, ¿sí? Entonces, la Antártida es un continente enorme del tamaño de Sudamérica. Hay algunas pequeñas zonas protegidas, pero en muchas esa protección es inadecuada. Entonces, bueno, ¿cuáles son los mayores riesgos ambientales para los ecosistemas antárticos? A ver, los que estaban haciendo freestyle. El calor, ¿sí? Bueno, el primero que se nos viene a la cabeza es el calentamiento global que también está previsto para la Antártida. Fíjense, si no con la misma intensidad o de la misma manera en distintas zonas de la Antártida, pero la proyección es que la Antártida se vaya calentando. Esto origina, entre otras cosas, desprendimiento de barreras de hielo, ¿sí? Todos los años estamos batiendo algún récord. Cada año se desprende un témpano gigante que es más grande que el que se desprendió el año anterior, que era el más grande hasta ese entonces, ¿sí? Entonces, nos está hablando de una tendencia cada vez más preocupante. Y se habla mucho de la consecuencia que eso puede tener para, por ejemplo, la elevación del nivel del mar en todo el planeta, que hay zonas costeras, por ejemplo, hay países que son pequeñas islas en el Pacífico que pueden desaparecer por completo, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los riesgos para los mismos ecosistemas antárticos? ¿Cuáles son los riesgos que les impone a ellos mismos que van a sufrir con el calentamiento? Y, bueno, van a pasar, entre otras cosas, cambios en los patrones de temperatura y de precipitaciones. Y esto de las precipitaciones es muy importante en la Antártida en relación con la temperatura por lo siguiente. Si hacen más de cero grados, ¿cómo son las precipitaciones? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que llueve? Si hacen más de cero grados. Agua, lluvia, ¿sí? Pero si es menos de cero grados, las precipitaciones son de nieve, ¿sí? Entonces, la disponibilidad para los organismos que viven ahí va a ser totalmente distinta. Entonces, los cambios en la distribución conjunta de la temperatura y la precipitación son muy importantes y pueden tener consecuencias negativas sobre la distribución de los organismos, ¿sí? Cuando se cambia la distribución de una especie, por ejemplo, del pingüino, eso va a afectar a la especie que come el pingüino, a la especie que es comida por el pingüino, etcétera, ¿sí? Entonces, cambia toda la estructura de las tramas tróficas y por lo tanto cambian todos los ecosistemas. Bien, el otro problema paralelo al de la temperatura es la creciente presencia humana en la Antártida. Cada vez hay más, fíjense, las casitas que están en azul, son las estaciones científicas más nuevas. Cada vez tenemos más y más estaciones científicas de todo el mundo, de países de todo el mundo en la Antártida. Y bueno, shit happens. Si bien se va a hacer investigación sobre ecología y muchas cosas, también existen los accidentes, la contaminación accidental. También, fíjense cómo ha crecido el turismo últimamente. Esto es en la Antártida, aunque no parezca que está toda esa gente chapoteando, es un lugar que es la isla de excepción, que es una isla que es todo un volcán. Entonces, en las playas de la isla hay surgencias de agua caliente. Entonces, el gran chiste es que la gente va y todos se meten en una piletita de agua caliente a la orilla del mar, en la Antártida, se sacan la foto, pero llevan y traen propágulos, llevan y traen microorganismos de otros continentes. Y eso puede llegar a ser muy problemático. Aparte de que tienen un efecto de interferencia directa. Todo el mundo quiere tener la mejor foto del pingüino y de la foca. Y todo el mundo se acerca más de lo debido. Entonces, con una creciente presencia, eso se vuelve un problema cada vez más grave. Y bueno, la combinación entre el cambio climático y la mayor presencia humana nos lleva a un mayor riesgo de introducción de especies invasoras. Nosotros estamos acostumbrados a ir a hablar de especies invasoras en los otros continentes. Se habla, por ejemplo, del castor en Tierra del Fuego. Pero un microorganismo que invada un ecosistema antártico que está prácticamente basado, que funciona en base a microorganismos, es un enorme problema. Bien, entonces, ¿cuáles son los desafíos para conservar la Antártida? ¿Con qué nos tenemos que enfrentar? ¿Cuál es la mayor dificultad? Que en este momento no alcanza el conocimiento que tenemos sobre las especies y los ecosistemas. ¿Qué hay? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Entonces, en el año pasado, en 2020, se comenzó, el SCAR comenzó un programa internacional, que es el primer programa internacional dedicado a la conservación en la Antártida. Estudiar la Antártida para poder conservarla. Bien, y ahora les paso a hablar de un lugar que yo amo mucho, que es una zona antártica especialmente protegida, que se llama Punta Sierva, y fíjense que en esa puntita que está ahí está la base antártica primavera, administrada por Argentina, y toda esta pequeña zona que no tiene nieve, que no está tapada por nieve durante el verano, durante el verano es verde, es hermosa, tiene una enorme biodiversidad, y por eso ha sido declarada como zona protegida. Durante muchos años yo estuve trabajando en distintos ambientes de este lugar de Punta Sierva, en ambientes acuáticos, estudiando los suelos, estudiando la nieve, sobre todo los microorganismos. Pero la novedad en el marco de estas investigaciones es que hasta hace muy poquito que se publicó, se publicaron las regiones de humedales de la Argentina, todos estos ambientes de Punta Sierva no habían sido pensados, no habían sido vistos o conceptualizados como un sistema de humedales. ¿Sí? Despiértate, Morty, son humedales. Entonces, con el doctor Rubén Quintana, que está acá presente, escribimos el capítulo dentro de las regiones de humedales de la Argentina, las regiones de los humedales antárticos. Bien, ahora, ¿qué son los humedales? Tienen mucha prensa últimamente, aparte de lugares donde hay carpinchos en algunos de ellos. ¿Qué les parece que son? ¿Alguna definición? ¿Alguna idea? ¿Lugares? ¿Lugares donde hay agua? ¿Especies vegetales, animales? Sí, son ecosistemas que se caracterizan por una relación... Uy, se me adelantó uno, me spoileé. Son ecosistemas que se caracterizan por tener una relación muy particular con el agua. No son ni ecosistemas terrestres ni acuáticos, sino que el agua existe en forma no permanente y eso es lo que le da características particulares, adaptaciones particulares a toda la flora y la fauna que viven ahí. Entonces, son lugares muy ricos en biodiversidad, brindan una gran cantidad de servicios ecosistémicos para los seres humanos y a nivel global están en un proceso de deterioro grave. Tan es así que, ahora bien esta parte, hace 50 años en la ciudad de Ramsar se firmó un convenio internacional para la protección y el buen uso de los humedales. Pero qué pasa, es un convenio en el cual cada gobierno se compromete a proteger sus humedales. Con lo cual, los humedales antárticos, ups, quedaron fuera. Entonces, alguien se tiene que hacer cargo de esto. Y en este marco, lo que nosotros nos planteamos como aporte desde nuestro humilde lugar, es tratar de que ese conocimiento pobre del estado actual de los ecosistemas y las especies sea un poco menos pobre. Entonces, estamos trabajando en este proyecto con la Universidad de San Martín, el CONICET, el Instituto Antártico Argentino, y una serie de organismos colaboradores del resto de la Argentina y de otros países. ¿Qué tipos de humedales estudiamos? Les presento y los llevo a pasear un poquitito por Punta Sierva. La Laguna Otero, que es el cuerpo de agua más grande que está en toda la zona de Punta Sierva. Hay arroyos y eso que ven ahí, efectivamente, es pasto. Los campos de nieve que están colonizados por algas también pueden ser entendidos y estudiados como humedales. Las charcas, zonas donde corre el agua por entre las rocas y gotea. Todos estos son los distintos tipos de humedales que estudiamos. ¿Qué es lo que vimos en esto? Estudiamos variables ambientales, el origen del agua que corre en cada uno de ellos, cómo es la topografía, su relación con la topografía, con el tipo de sustrato, si es roca, si es musgo, si es guano de pingüino. La orientación en la Antártida es muy importante. Si un arroyo está orientado hacia el norte, entonces recibe mucha más insolación y mucha más energía, o si no, y las características físico-químicas del agua. Entonces, estamos caracterizando a los humedales desde ese punto de vista y también estudiamos la diversidad de las distintas comunidades biológicas que los habitan y cómo es su relación con el ambiente. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, entre otras cosas, para descubrir cuáles son las especies nativas de la Antártida, porque hasta hace poco se pensaba que todas las especies que estaban en la Antártida era porque llegaban desde otro lado, pero ahora se está estudiando que hay muchas especies que evolucionaron desde hace millones de años en la Antártida. Entonces, tenemos que identificar para poder proteger esas especies nativas. Para entender cómo estas especies hacen funcionar a los ecosistemas antárticos. Y con todo esto, con el entendimiento de esto, podemos colaborar con el manejo del área protegida que administra Argentina y que tiene esa responsabilidad ante la comunidad científica internacional. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos que la conservación es vital en este momento en el que nos estamos comiendo el planeta. Conservarlo es vital y no se puede conservar aquello que no se conoce. Así que, bueno, ese es el mensaje final. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, curiosidad. Hola, hola. Perfecto. Vamos a repetir eso. Si alguien tenía alguna pregunta, abrimos la ronita. Empezamos por acá. Hola. ¿Quiénes conforman los equipos de trabajo? O sea, ¿qué especialidades hay en los equipos de trabajo que van a hacer estas investigaciones? Tenemos a un par por acá. Bueno, Rubén Quintana es uno de los tipos más capos, está mal que yo lo diga, pero más capos en humedales de la Argentina. Es biólogo. Igual que yo es doctora en ciencias biológicas. La mayoría somos biólogos porque es un estudio de ecología, básicamente. Pero también hay gente que trabaja en geografía, hay, a ver, ¿qué más hay? Hay de distintas especialidades dentro de la biología, básicamente. Vale es diatomóloga, vale estudia unos pequeños organismos, unas algas microscópicas, que son las diatomeas, que son muy potentes como indicadoras ambientales. O sea, que está desarrollando una línea de trabajo muy linda en ese sentido. Y las va a usar si las chicas que van este año, este año, por ejemplo, van una bióloga y una química a la campaña antártica. Se van en un par de meses. Y una de las cosas que van a hacer, por ejemplo, es buscar a ver si hay signos de contaminación en los alrededores de la base y comparar las diatomeas que viven en esos sitios que pueden estar contaminados con otros de sitios prístinos. Para ver cómo eso está afectando, es un ejemplo, un caso de cómo la contaminación puede afectar a las comunidades nativas de la Antártida. Hola. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una palabra que dijiste, para que la anoté, un término que no tengo idea qué significa, tramas tróficas puede ser. Si después nos podés explicar un poquito qué es eso. Y después me quedé pensando en la foto que mostraste de esas piletas calientes y esas personas que estaban ahí. ¿Son personas que pertenecen a bases o turistas? O sea, ¿hay turismo? ¿Y hay alguna medida para empezar a controlar eso? Muy buena pregunta. ¿Hay turismo en la Antártida? Parte de la gobernanza de la Antártida, vieron que les conté que el sistema del Tratado Antártico está firmado por los gobiernos, pero hay una serie de organismos que son como observadores, que están ahí en un costadito viendo qué pasa. Uno de ellos es la IATO, que son las siglas de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos. No solo hay turismo en la Antártida, no solo es cada vez más creciente, sino que es el turismo más caro del mundo. Es extremadamente caro y por eso hay, lamentablemente, un sesgo muy grande hacia los países de origen de esos turistas, en su gran mayoría son norteamericanos, europeos y japoneses. ¿Brasileros también? Sí. No tantos, pero algunos hay, algunos hay. Seguramente sabes bien de qué estás hablando. Y bueno, hay una actividad cada vez más creciente. Esa foto era de un proyecto del que yo participé, que era como una mezcla de turismo, un tipo de turismo educativo que hace una compañía canadiense. Después le vi demasiado la beta comercial y no me... Y estos son los pibes, llevan a chicos de secundario, universitario, chicos jóvenes. Viajes de egresados. Bueno, la idea era que fueran viajes de estudios y en realidad está muy piola porque los tipos se alquilan un barco, hay chicos que realmente vienen muy motivados y trabajan por ahí todo un año para juntarse la plata para pagarse el viaje, dando charlas, haciendo colectas y qué sé yo. Pero en este año en particular había un grupo de 70 chicos de Estados Unidos que los padres le pagaron tipo viaje de egresados. Entonces no estaban muy interesados en todo el costado científico y de aprendizaje y de comunión con la naturaleza y eso. De hecho, cruzando el mar de Wedel, nos cruzamos con una manada de ballenas y si uno para el motor, las ballenas son muy curiosas, eran ballenas... No, no eran francas, eran otras que hay más al sur. Tinkel, dicen. Minke. Minkel. Gracias, gracias. Eran un grupo de Minke. Y se acercan y se te ponen al lado. Y los pibes estos eran 70 que estaban adentro del barco mirando un capítulo de South Park en una... Sí, fue muy duro. Pero bueno, hay así como algunas iniciativas, hay iniciativas de ONGs, por ejemplo. Hay una ONG australiana que es feminista, que se llama Southward Bound, o sea, yéndonos hacia el sur, y en la cual se puede concursar y haciendo cursos sobre liderazgo, liderazgo femenino, en posiciones de poder, en posiciones en negocios, en gestión, etcétera, etcétera. Y todos los años se hace una selección de las 100 mejores para hacer un viaje antártico, pero siempre predomina la beta turística. Ah, las tramas tróficas. Las tramas tróficas son tramas o redes tróficas. Trofos quiere decir comer. En todos los ecosistemas, todas las especies comen, se alimentan de algo y les sirven de comida a alguna otra especie. Si vos trazaras un hilito de cada especie que alimenta a otra y esa que alimenta a otra, y qué sé yo, podrías tener como líneas o hilos. Ahora, como cada especie se alimenta de varias cosas y puede ser alimento de varias otras, esos hilos se van como entretejiendo en una red o trama. Entonces, la trama trófica es toda la estructura de todas las especies que hay en un ecosistema en cuanto a quién se come a quién. Y por lo tanto, cómo va circulando la energía dentro del ecosistema. Hola. Justo estaba la foto ahí de las bases y habías dicho como que había más cantidad ahora de bases. Quería saber eso. El tema de la contaminación de esas bases, cómo se maneja o si directamente no contaminan tanto o de qué manera lo hacen. Mira, el tema de la contaminación de las bases, hasta ahora, hasta muy recientemente, se trató bastante como una caja negra. Tipo, bueno, tenemos que estar acá, algo hay que hacer, de alguna forma tenemos que llegar. Pero hubo un cambio muy importante a partir del año 92 que se firmó el Protocolo de Madrid, que es el protocolo al Tratado Antártico. Vieron que dije que había distintos instrumentos legales, aparte del Tratado Antártico en sí. Bueno, el Protocolo de Madrid es el protocolo para la protección del medio ambiente antártico. Entonces, hasta entonces, el que iba a la Antártida hacía lo que quería, no había ningún tipo de regulación. De hecho, en las bases argentinas, que durante el invierno usaban trineos con perros y durante el invierno se mataban focas y pingüinos para darle comer a los perros. Y no es que nosotros fuéramos malísimos, eran prácticas muy comunes. Entonces, este sitio, la Isla de Excepción, hasta principios del siglo XX, funcionó una estación ballenera noruega. Y después, al lado donde estaba la estación ballenera, una estación científica inglesa. Pero, bueno, el tema de los desechos, los desechos muchas veces se dejaban ahí. Y en algunos casos se empezaron, a partir de estas pautas, que se empezaron a fijar determinadas conductas o a poner límites a determinadas conductas a partir del Protocolo de Madrid, se empezaron a hacer, de muchos lugares se empezaron a retirar, porque se llevaban un caterpillar, por ejemplo, no una especie de tractor trineo inmenso. Caterpillar dejaba de andar y es muy costoso retirarlo de la Antártida y devolverlo. Todos lo dejaban tirado ahí. Bueno, ahora todas esas cosas, las actividades que se dejan, las bases que se abandonan, los tambores, los tambores inclusive con combustible y con basura. Bueno, ahora hay regulaciones para la separación y el tratamiento y el retiro de los residuos. Entonces, bueno, se está atendiendo a cuidar cada vez más, porque hay algunas bases, o sea, esto es una de las bases más chiquitas que te puedas encontrar. Hay bases que son ciudades enteras, que tienen aeropuerto, tienen avenidas, tienen tiendas, tienen calles con semáforos. Hay bases que son muy grandes, que albergan varios cientos de personas. Entonces, el impacto que tienen es claramente muchísimo mayor. Y bueno, a partir del Protocolo de Madrid, se empezaron a tomar medidas, pero, digamos, sin blanquear mucho las cuentas, sin investigar bien los cómos, los porqués, a partir de este programa, una de las cosas precisamente que se va a hacer es explícitamente investigar el impacto de, por ejemplo, el impacto ambiental de las obras, las bases, las mismas investigaciones científicas, a veces tienen un impacto ambiental muy grande. Y como es un programa del SCAR, lo bueno es que como es un programa del SCAR, que nadie se puede sentir ofendido por ello. El cómo se llevaban a cabo, digamos, las operaciones de mantenimiento de las bases antárticas, en este momento, uno tiene que, sobre todo en áreas especialmente protegidas, ahora nosotros para ir tenemos que pedir unos permisos especiales, y tenemos que tener ese permiso con nosotros todo el tiempo. Porque puede venir cualquier, en cualquier momento, venir un barco de otro país, miembro del Tratado Antártico, generalmente ingleses, y a preguntar, bueno, ¿qué están haciendo ustedes acá? ¿Están interfiriendo con la fauna? ¿Están pisoteando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Están trabajando con radioisótopos? Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden preguntar. Y son como inspecciones cruzadas las que hay muy frecuentemente. La novedad con este programa es como que cada uno se ponga sobre sus hombros la responsabilidad y que esté todo mucho más blanqueado la idea de que sí, desafortunadamente, estamos ejerciendo un impacto muy grande. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar las medidas necesarias como para que el costo-beneficio sea claramente en favor del ambiente. Bien, yo tengo también una preguntita para agregar, sumado a todos los problemas que impactan en el ecosistema de la Antártida. Me imagino que un factor más también sería la caza furtiva de las distintas especies que conviven ahí en ese espacio, digamos, debe haber toda una industria, un comercio desarrollado alrededor de, como lo fue la famosa casa de ballenas, lo sigue siendo, digamos. Si podés comentar un poco ese problema. Mira, hay un tema importante que es el de las pesquerías en la Antártida. Las regulaciones del Tratado Antártico, bueno, uno de los subcomités o de organismos que dependen del SCAR es la CAMELAR, que es la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos en Antártida y Subantártida. Bueno, la CAMELAR establece, o sea, se otorgan permisos de pesca, pero hay cuotas que están severamente vigiladas, pero siempre hay algún país que se las arregla como para decir, nosotros estamos estudiando, tenemos que estudiar la ecología poblacional de la ballena minque. Y para eso, como parte del estudio, tenemos que matar a la ballena. Bueno, ya que está muerta la ballena, nos la llevamos y la faenamos. Entonces, hay cosas que están ahí un poco disfrazadas. Hay también caza y pesca furtivas que no se están ejerciendo el suficiente poder de policía a nivel global. Pero también es una complicación porque, bueno, todo esto, como les decía, depende de un sistema internacional y no de un país específicamente. Y a veces las penalidades, si son irrisorias o si tardan mucho en llegar, sigue siendo buen negocio infringir las normas. Te hago una consultita. ¿Y la información de las bases, es compartida? ¿O cada uno tiene su monopólio? Sí. Bueno, hay... Uf. A mí sí me traen el mate y estamos hasta las 9 de la noche. Porque hay una línea de tiempo muy interesante que tiene que ver con la Guerra Fría. Durante mucho tiempo no se compartía información entre las bases de naciones occidentales y de naciones socialistas. Y de hecho, se dice que había expediciones o dotaciones que estaban en las bases y que en realidad lo que estaban haciendo era espiarse entre sí o estableciendo posiciones como en un tablero de ajedrez. Porque había como un criterio de que la soberanía o el reclamo de soberanía podía ser apoyado a partir de la ocupación física del territorio. De hecho, eso tiene mucho que ver con la forma en la que se desarrolló la actividad argentina en la Antártida. Porque estuvo muy ligada a ese sentido como de ocupación del territorio. Después se fue cambiando y actualmente, digamos, es mucho más posible ocupar una función de liderazgo internacional, liderando programas de investigación que sean los que se tengan en cuenta por el SCAR y últimamente por el Tratado Antártico, digamos, estar ahí cortando el bacalao está mucho más valuado. Entonces, en una época se compartía muy poco de la información. De hecho, yo trabajo, soy psicóloga de formación, trabajo en algas microscópicas. Y los países socialistas tenían una muy buena tradición en psicología. Pero yo no podía acceder a lo que publicaban. Y a lo sumo, con suerte estaba en alemán, en general, en ruso, cirílico o en polaco. Era imposible. Pero hay una política muy abierta. Todas las naciones, o sea, eso es la cocina, ¿no? Oficialmente, todas las naciones tienen la obligación de informar a la Secretaría del Tratado Antártico los planes para cada campaña antártica anual. En la Argentina, todos los años, se edita un libraco así, donde están todas las actividades que se van a hacer en todas las bases. Y eso es susceptible de validación y de inspección por cualquier otro miembro del Tratado Antártico. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una reflexión. O sea, me abriste una puerta muy interesante, Juli. Me hizo pensar mucho en relación también a lo que mencionabas, Gabriela. A ver, ¿cómo empiezo? Hay una realidad que es que la ciencia ha llegado también, es víctima, si se quiere, de lo que año tras año viene siendo la división del trabajo y la especificidad de los objetos de estudio. que, bueno, termina como montando una industria fragmentada sobre estudios y acumulación de un conocimiento. Esto lo vemos en la industria de los papers, cuántos papers hay nadando por ahí que están infraestimados, otros que están sobreestimados, pero que en general lo que no prima es la interdisciplinaridad dentro de estos problemas. Y hablando de interdisciplinaridad, en relación a los datos a los cuales se puede acceder por parte de institutos de investigación, por parte del Estado y por parte de la población en su conjunto, se me vino a la cabeza lo que nosotros venimos charlando en este espacio de tecnología y de futuro en relación a la universidad, que es, por ejemplo, el tema del blockchain. El blockchain es, seguramente acá me van a mirar con cara rara porque no se habla mucho del tema, y eso es un síntoma justamente. Disculpame, ¿el? Blockchain es una infraestructura utilizada en el mundo de la programación y el desarrollo en sistemas que tiene un propósito, digamos, clarísimo, que es la descentralización de la información, ya sea en cualquier ámbito del que hablemos. Y, bueno, justamente hoy se está poniendo en boga el blockchain como un paradigma revolucionario, pero que se utiliza solamente para las criptomonedas. Acá vinieron compañeros de otras universidades a hablar de que existe un blockchain público y un blockchain privado, es decir, sistemas de almacenamiento de datos que son infranqueables, que son, digamos, imperturbables por parte de lo que sería una casta política que viene vulnerando constantemente los protocolos y los tratados que firman descaradamente la COP25, que son los países principales emisores de dióxido de carbono en el mundo, y toda una farsa que está montada alrededor del cuidado del medio ambiente que termina no siendo un cuidado, al contrario. Y que en ese sentido, digo, es muy loco la potencialidad que puede llegar a tener un trabajo interdisciplinario, mancomunado, que sea promovido por el Estado principalmente, sí, claro, porque de esa manera tendría un alcance masivo, pero que bueno, veo y diagnostico que hay una problemática muy fuerte en la ciencia a nivel global hoy en día, principalmente porque tiene una orientación hacia fines de lucro comerciales. Digo, la interdisciplinaridad en cierto punto también no es funcional a eso, porque ver las cosas de manera fragmentada es tener distintas soluciones a un problema que se tiene que abordar en conjunto, y bueno, eso tiene el rédito de seguir perpetuando un problema y hablando del ecosistema y del medio ambiente, que es algo que venimos trabajando mucho en este stand, se me viene mucho a la cabeza, me parece que hay mucha potencia en ese sentido. Nada más. Sí, te comento una cosita, o sea, concuerdo en que la fragmentación de la información para lo único que sirve es como para perpetuar un sistema de uso de bits de información, en el cual hay siempre una relación causa-efecto de problema-solución, pero esta solución me trae un problema, tengo esta otra solución, que es algo que se puede ver, por ejemplo, con las formas de producción agrícola dominantes en este momento. Bueno, tengo malezas, ah, bueno, tengo un trigo, ay, dije, soja, un algo, que va a eliminar las malezas y eso, pero tengo que usar con este desmalezador. Bueno, no, pero eso me está contaminando el ambiente. Bueno, y ahí es como una rueda, una rueda medio enloquecedora. Las ciencias ambientales son por esencia interdisciplinarias y hasta transdisciplinarias. Yo creo que comparto la idea en la que es muy necesario empezar a patear un poco el tablero en cuanto a qué es lo que nosotros aceptamos como fuentes de conocimiento válidas. Y acceder más allá, incorporar, pero seriamente, seriamente en un pie de igualdad más allá de la academia. No, viste, agarrar y poner, ponemos un indígena para mostrar, viste, yo tengo un amigo indígena y cuenta cuentos de sus ancestros muy lindos, pero yo después, desde mi saber occidental, yo le digo qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. La transdisciplinariedad, que es poner en pie de igualdad otras fuentes de conocimiento, no académicas, es un trabajo muy, muy grande y es un trabajo que debe ser abordado, necesita ser abordado políticamente, es una decisión política. Los elementos para trabajar en forma, y me fui de la Antártida, al Polo Norte, los elementos para trabajar en forma transdisciplinaria existen, están. ¿Qué pasa? Bueno, a la hora en que uno como científico tiene que hacer carrera, los esfuerzos que hagan en ese sentido no van a ser tan bien valorados como un paper en science. Eso es así. Entonces, eso va de la mano de todo un cambio de paradigma en cómo valoramos la ciencia. También es esa misma ciencia la que dice, ay, qué genial, acaban de descubrir tal y tal cosa que nos va a solucionar la vida. Entonces, a esta persona le damos como crédito ilimitado, le damos un premio. Y como se ganó este premio, ya tiene muchos antecedentes, entonces le damos otro premio, por ser tan premiada. Y se va creando así como una brecha entre lo que es el, yo considero por lo menos el saber útil y necesario. Y un sistema rockstar de la ciencia. Ahí estamos en problemas. El tema es, bueno, qué bueno que gente joven como ustedes venga con ánimos para romper esos moldes porque son bastante duros de romper. Nosotros lo venimos ahí escarbando, pico y pala desde hace muchos años, pero se requiere más. También, aparte de interdisciplinariedad, intergeneracionalidad, me parece que sería otro elemento muy importante a tener en cuenta. para una más y mejor ciencia que sirva más y mejor. Bueno, fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias Gabriela y también al público por todo el debate. Seguimos acá abriendo el debate en las próximas charlas. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.